Sarnam, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido al clima astral para la semana del 25 al 31 de diciembre. Soy Shakti Ranjit y vamos a ver qué nos depara esta última semana del año que viene bien positiva aunque también veremos que viene con una especie de tensión ya para finales de semana. Pero es una semana en la que tenemos la luna llena que se va a dar en cáncer donde se involucran tanto la luna como el sol y es de este sol en capricornio del que vamos a hablar durante toda la semana y el que va a estar muy presente durante toda la semana. Por lo tanto, si tienes un sol muy contactado o tienes sol, luna ascendente, tres planetas o más en capricornio o en leo, esta semanita todo lo que podamos decir en este clima astral quizás te puede resonar un poquito más. Así que vamos a repasar este sol en capricornio, qué es lo que vamos a ver durante toda esta semana. Tareas, organización, determinación. Para llevar esos proyectos a cabo desde una practicidad y desde una cautela. Esto es lo que nos trae el sol en capricornio y esta capacidad de trabajo es lo que vamos a ver esta semana. Paciencia, decíamos que era lo que define a este sol en capricornio. Paciencia, ese trabajo lento pero seguro, pasito paso, es también lo que podemos ver esta semana. Y bien, pues esa necesidad de reconocimiento, de brillar también, nos puede traer esta semanita pero recuerda que este reconocimiento está bien, que lo necesites y es necesario, siempre es necesario que un trabajo se reconozca por parte de tu entorno o bueno, pues que tú te sientas reconocido pero que no te condicione para la realización de ese trabajo. Es decir, que tú estés segura de que ese trabajo está bien hecho y que el primer reconocimiento que te lo des, te lo eres tú a ti misma. Que no sea condicionante ese reconocimiento externo que podamos necesitar. Bien, así que comenzamos con el lunes 25 de diciembre, día de navidad, día de comilonas y día de estar con la familia. Y vemos que es un día maravilloso porque viene el trigono de Venus en escorpio con Neptuno en pistis. Es un día maravilloso para pensar, para meditar en ese proyecto creativo que podemos tener en mente, en cómo le podemos dar forma, en cómo queremos que sea y es Neptuno y es escorpio. Por lo tanto, intuición. Sigue a esta intuición, sigue a tu corazón, sigue a esa voz interior que tú tienes y que te está diciendo cómo tiene que ser este proyecto o aquello que le quieres dar forma. No es un día para actuar, es Neptuno. Entonces sabemos que con Neptuno, bueno, pues cualquier actuación se puede diluir. Entonces es un día para pensar, para meditar en cómo queremos que sea. Hoy, día de estar con los familiares y día en el que el amor puede ser muy expresivo, puede ser muy importante durante el día de hoy. Ese amor desinteresado hacia los demás donde buscamos no el bienestar propio sino el bienestar del conjunto que va más allá de nuestro bienestar propio. Reflexiona sobre esto durante el día de hoy porque puede estar muy presente también. Si comienzas una relación durante estos días, es Venus, entonces sabes que gobiernan las relaciones, por eso te comento, estas cositas de las relaciones. Bien, pues si las comienzas durante estos días, puede que sea una relación que sientas que sois almas gemelas y en verdad lo puede ser, en verdad lo puede ser. Puede ser una relación que sea muy profunda, algo mística, algo mágica, pero también puede que sea insustancial porque esto es lo que tiene Neptuno, que al final no tiene forma, se diluye, se cae. Por lo tanto, bueno, puede que sí o puede que no, pero solamente el tiempo dirá en qué puede acabar vuestra relación. Así que para hoy te propongo la clase de Hatha Yoga Chakra Paloma Real, clase que la puedes encontrar en la escuela Adi Astro Yoga, que te dejo aquí el enlace donde puedes acceder a todas las clases, tanto a las clases grabadas como a las clases en directo que practicamos todos los días. Esta clase la tienes tanto en vídeo como en directo para poder apuntarte. Y bueno, también en la página web www.diastroyoga.com puedes encontrar lecturas de tarot, lecturas astrológicas, que bueno, si estás interesada me puedes contactar por los formularios de contacto que encontrarás en la página web. Página web que le hemos dado un lavado de cara, hemos creado ahora esta escuela, escuela en la que encontrarás clases de Kundalini Yoga, Astro Yoga, taller de Astro Yoga personalizado para ti el día 13 de enero donde también te puedes apuntar desde aquí. Entonces, bueno, pues espero que te guste. Ahora ya los vídeos nuevos ya no van a ser gratuitos por YouTube y aquellos alumnos que de verdad es muy poquito dinero, son 5 euros al mes, aquellos alumnos que os queráis apuntar en esta escuela obtendréis acceso exclusivo a estos vídeos y a todos los vídeos que se vayan dando durante el clima astral. Así que bueno, espero que te guste y espero que nos veamos también muy pronto. Y nosotros continuamos con el martes 26 de diciembre y el miércoles 27 de diciembre donde tenemos al Sol en Capricornio que realiza el Trígono a Júpiter retrogrado en Tauro y Mercurio retrogrado en Sagitario realiza la cuadratura a Neptuno en Piscis. Y el miércoles tenemos también la Luna llena en Cáncer y Quirón pasa directo en Aries. Es el primer planeta esta semana que pasa a directo. Veremos que esta semana se empiezan a desbloquear estos planetas que teníamos retrogrados. Entonces ya viene va a ser una energía más directa, más de acción. Bien, pero vamos a ver primeramente en qué consiste Sol, Trígono, Júpiter, Mercurio, cuadratura, Neptuno y qué es lo que nos puede traer durante estos dos días. Sol, Trígono, Júpiter es uno de los tránsitos más positivos que puede haber dentro del Zodíaco. Días para el optimismo, para la paz, para la armonía, para la expansión, pero Mercurio, cuadratura, Neptuno. Quizás podemos tener la mente poco clara, puede que se den malos entendidos, que existan ciertos cambios de opinión repentinos. Piensa bien lo que vas a decir durante estos días y quizás notes que se den ciertos olvidos o ciertas desatenciones. Pero, finalmente, pese a todos estos malos entendidos, olvidos, desatenciones que pueda haber, la sensación final es que todo se resuelve con una cierta sensación de buena suerte, de cierta protección. Son muy buenos días para abrir la mente, porque Mercurio contacta a Neptuno y el Sol contacta con Júpiter. Por lo tanto, aprovecha estos días para estudiar o interesarte sobre algún tema que a ti especialmente te pueda atraer. Es Júpiter y es Neptuno, por lo tanto, quizás estos temas te puedan estar más encaminados hacia aquellos ideales, hacia la fe, hacia aquello que pueda ser más trascendental, la religión, etc. Bien, para estos días te propongo, para el martes 26 de diciembre, la clase de Yin Yoga Refresh. Yin Yoga Refresh porque trabajamos con un Pranayama, que es Kaki Pranayama, que es un Pranayama refrescante. Y lo trabajaremos para refrescar, para intentar refrescar esa mente que con esta cuadratura Mercurio-Neptuno puede estar algo nublada. Entonces, trabajamos sobre nuestro abdomen, sobre nuestra fuerza de voluntad, pero también para clarificar nuestra mente. Y para el miércoles 27 de diciembre te propongo la clase de Jata Yoga Chakra Paloma Real. Clase que trabajamos apertura de caderas, apertura de pecho, para desde esa apertura de pecho poder actuar y poder sentir, poder darnos hacia los demás. Estas dos clases también las tienes disponibles en la escuela y la clase de Yin Yoga Refresh la trabajaremos únicamente en directo. Te puedes apuntar desde el enlace que te he comentado anteriormente. También este enlace lo tienes en la descripción del vídeo. Bien, y continuamos con la luna llena en Cáncer, que se da el 27 de diciembre. Se da en el eje Cáncer Capricornio, grados 2-8, Cáncer Capricornio. Este es, bueno, el eje Cáncer Capricornio sería el eje de los sentimientos que simboliza Cáncer con el deber que simboliza Capricornio. Encima, la luna se encuentra en Cáncer. Ella, en este signo, está en su domicilio, se encuentra fabulosamente bien. Por lo tanto, ¿qué nos puede traer esta luna llena? Lo que te digo, un conflicto entre lo que nosotros sentimos y aquel deber que tenemos que hacer. Quizás puedes sentir que en tu entorno existen unas estructuras algo rígidas o que tus sentimientos no van en la misma línea de los deberes que te marcas. Por esto puedes sentir quizás una cierta sensación de incomprensión, de no ser apreciada, de, bueno, pues en definitiva, de no encontrar ese lugar. Y esto mismo a la luna en Cáncer es especialmente importante porque necesita de ese reconocimiento de su entorno para ella sentirse cómoda. Por lo tanto, quizás puedes encontrar que estos días no eres lo suficientemente reconocida y tienes unos ciertos deberes que cumplir que no sientes que se te reconocen por hacerlo. Bien, también puede ocurrir que quizás no nos cueste llevar a la práctica estos asuntos de los deberes, de los sentimientos, nos cueste llevar a la práctica. Es una luna llena, es una oposición y todas las oposiciones nos llevan a buscar un punto medio, a buscar un punto medio entre aquello que tú quieres y aquello que tienes que hacer. Por lo tanto, busca ese punto medio, esto es lo que te invita esta luna llena. Y seguro que lo vas a conseguir porque, sin duda, lo vas a conseguir porque viene acompañada esta luna llena de unos maravillosos tránsitos que no pueden ser más positivos. Por lo tanto, en este eje Cáncer, Capricornio, grados 2, 8, donde te va a invitar a buscar ese equilibrio entre tus sentimientos y los deberes que tienes que realizar, sin duda vas a poder encontrar ese equilibrio. Porque viene acompañada del trígono Sol-Júpiter y, por lo tanto, la luna realiza el sextil a Júpiter. Antes hemos dicho Sol-Júpiter, protección, buena suerte. Para todos aquellos asuntos que emprendas o que tengan que funcionar durante estos días, puedes recibir ayuda de los demás, lo cual te va a facilitar llegar a este equilibrio. Y esa ayuda puede provenir de aquellos que sean más cercanos. Este apoyo puede beneficiar tanto a ti como a aquellos que te apoyen también. Y nos llevará, Luna, sextil, Júpiter, a buscar las necesidades de cada uno, a que tus necesidades sean cubiertas, pero también las de aquellos que te rodean. Por lo tanto, quizás se den cambios, pero son cambios que te ayudarán a buscar esa seguridad y felicidad que es necesaria para ambas partes. Y por otra parte, Sol-Sextil-Saturno y Luna-Trígono-Saturno te posibilita. Autodisciplina, orden y serenidad en esa búsqueda de ese equilibrio entre el deber y los sentimientos. Son tránsitos súper favorables para trabajar en favor de algo, en favor de un objetivo, de una causa, de un trabajo en común, como hemos dicho anteriormente, que quizás los de tu alrededor te ayuden. Pues bueno, pues es que encima Sol-Sextil-Saturno, Luna-Trígono-Saturno te van a ayudar a que este trabajo salga adelante. Paciencia, fuerza, seguridad, responsabilidad, para soportar cualquier contratiempo que pueda venir, aunque seguramente no venga, porque este Sol-Trígono-Júpiter es un halo de protección para cualquier contratiempo. Pero si viene, ten la plena seguridad de que lo vas a poder superar con total tranquilidad, serenidad, responsabilidad. Saturno, por lo tanto, reflexiona si quizás aquellas viejas soluciones que han funcionado en el pasado quizás ahora también no puedan funcionar, porque esto es a lo que nos lleva este tránsito, a aplicar esas viejas soluciones que en el pasado funcionaron, aplicarlas ahora para llegar a ese equilibrio. También Saturno simboliza aquellas personas con mayor experiencia, por lo tanto, también quizás te puedas apoyar en esas personas para buscar ese equilibrio entre los sentimientos y entre el deber que te invita esta luna llena a encontrarlos. Bien, y ahora continuamos con el jueves 28 de diciembre, donde tenemos a Mercurio retrogrado conjunción con Marte en Sagitario, y este Marte en Sagitario realiza la cuadratura a Neptuno en Pistis. Bien, aquí ya se empieza a tensar un poquito la energía de esta semana, porque ya empezamos con días con mucha actividad mental, también con mucha comunicación. Son días maravillosos para deshacerte de aquellas dudas que puedas tener. Si hay algo que te entristece o que quizás no acaba de encajar, aprovecha para aclararlo, porque son muy buenos días Mercurio conjunción Marte, para aclararlo. Pero evita comparaciones y enfados o actitudes defensivas, porque estos contactos Mercurio-Marte muchas veces pueden llevar a esos enfados, actitudes defensivas, a compararnos, a competir en definitiva con los demás. Reflexiona estos días. ¿Qué es lo que estás defendiendo? Es importante para ti. ¿Estás actuando correctamente? ¿Estás actuando como te gustaría que actuasen contigo? Si sientes esas amenazas o miedos, ¿son reales o son fantasías? Porque Marte, cuadratura Neptuno, puede crear ciertas fantasías y nos puede hacer luchar contra ciertas fantasías o miedos irreales. Por lo tanto, reflexiona si esas inseguridades, miedos que sientes son reales o en verdad son infundados o pueden ser algo fantasiosos. Quizás hoy puede que vuelvan situaciones pasadas para volver a enfrentarnos a ellas. Quizás son situaciones que ya las creíamos superadas, pero que vuelven otra vez para, lo que te digo, enfrentarlos, enfrentarnos y reafirmarnos en que ya las tenemos superadas. Quizás estos días, bueno, pues durmas mal, tengas poca energía, por lo tanto, guarda esta poquita energía que te puede quedar y no la desperdicies en diferentes enfrentamientos que quizás no te lleven a ningún lado. Tampoco son buenos días para hacer ejercicio intenso porque, como te comento, la energía que podemos tener quizás es un poco floja. Por lo tanto, tampoco la desperdicies en hacer este tipo de ejercicios. Para hoy te propongo la clase de Yin Yoga Refresh. Yin Yoga, clase totalmente pasiva en la que trabajamos con movimientos lentos, sostenidos en el tiempo, para no agotarnos en exceso. Pero sí vamos a trabajar sobre los chakras del abdomen, chakras de fuerza, chakras que gobierna este Marte, para estirarlos, estimularlos y trabajar sobre esta energía de Marte. Y a su vez, con Kaki y Pranayama, que es un Pranayama que nos lleva a refrescar nuestra mente, también vamos a conseguir disminuir estas vibraciones del día de hoy. Ya lo sabes, en la escuela Adi Astro Yoga te puedes apuntar a estas clases. Y el viernes 29 de diciembre tenemos el sextil de Venus en Escorpio, ya en los últimos grados de Escorpio, porque hoy pasa a Sagitario, con Plutón en Capricornio. Y luego veremos este Venus en Sagitario, que entra desde el día de hoy y estará aquí hasta el 23 de Enero. Bien, pero de momento, Venus en Escorpio, sextil a Plutón. Son días para las amistades y las relaciones, donde las relaciones pueden ser intensas, porque este es Plutón, donde los sentimientos son muy intensos. Reconoce estos sentimientos intensos y aprovechalos, porque esto te puede llevar a fortalecer estas relaciones que pueden estar presentes durante el día de hoy. Sexualidad, Venus en Escorpio, sexualidad fomentada y contactado con Plutón todavía más. Por lo tanto, son días que quizás te inviten a mucha sexualidad, sensualidad también. Si comienzas una relación, es Venus, por lo tanto, si comienzas una relación durante estos días, puede que los sentimientos sean muy intensos y poderosos, pero lo mismo. Lo mismo que decíamos al principio de semana, solamente el tiempo puede decir si serán duraderos o no. Sí que te puedo asegurar que si comienzas una relación durante esta semana, te puede parecer que es ciertamente mágica, que sois almas gemelas, que los sentimientos son muy poderosos, muy intensos, pero el tiempo es el único que puede decir si esta relación funcionará o no. Así que, de momento, vive lo que te toca vivir y ya en el futuro se verá lo que puede pasar. Para hoy, con esta entrada de Venus en Sagitario, te propongo la clase del mes, que es Yin Yoga para el Hígado, clase que trabajamos esta energía de Sagitario. Bien, esta clase también la tienes disponible en la escuela con el vídeo y la clase en directo. Y ahora vamos a ver en qué consiste la entrada de Venus en Sagitario. Venus entra en Sagitario el día de hoy, 29 de diciembre, y estará en este signo hasta el 23 de enero. Época para los enamoramientos, pero también para los desenamoramientos rápidos, donde las relaciones buscaremos que sean divertidas, pero que no exista esa dependencia emocional. Es buena época, si tienes pareja, para realizar un viaje con ella, para hacer deporte también con ella. Y quizás los ideales adquieran un mayor peso dentro de la pareja durante este periodo. Si no tienes parejas, bien, pues pueden surgir diferentes aventuras amorosas durante este periodo, porque este es Sagitario, que le gusta la aventura. Por lo tanto, si no tienes pareja, periodo de diferentes aventuras amorosas. Continuamos con el sábado 30 de diciembre, donde tenemos la Luna en Leo, en cuadratura a Urano retrogrado en Tauro. Bien, atención, este día. Y te digo este día, porque solamente será este día, pero es un tránsito bien intenso. Por lo tanto, a controlar este día. La precipitación, el sacar conclusiones apresuradas, reaccionar negativamente ante lo que nos puedan decir. Porque la tendencia que puede haber este día es a la rebeldía, a la independencia, rechazando todo aquello que nos pueden decir para hacer justamente lo contrario. Y esto lo puedes ver en ti, o quizás lo veas en tu alrededor. Que existe esa tendencia a ser rebelde, a llevar la contraria, al no por el no. Y esto viene del trasfondo de esta actitud. Es un malestar emocional. Que esta Luna en Leo, al realizar la cuadratura con Urano, le puede generar ese malestar. Y esto puede provocar que las relaciones se tensen. Por lo tanto, paciencia. Durante el día de hoy, paciencia. Y puedes sentir que quizás quieres romper con alguna relación, pero paciencia. Porque es un tránsito rapidísimo. Únicamente sería el día de hoy y ya el día de mañana. Verás cómo es otro día y lo ves de diferente manera. También, durante el día de hoy pueden aparecer personas que sean erráticas. O que quizás sientas que te perturben el día de hoy. Por lo tanto, paciencia. Sé consciente del tránsito que te estoy diciendo. Y bueno, no evita tener cualquier reacción que sea precipitada, sacar conclusiones apresuradas o reaccionar negativamente hacia lo que nos puedan decir. Para hoy, te propongo la clase nueva de la semana, que es Jin Yoga Refresh. Clase que la tienes disponible en directo. Y bueno, pues clase que la vamos a trabajar con el Pranayama Kaki Pranayama, que nos ayudará a refrescar toda esta energía un peli intensa del día de hoy. Y ya concluimos la semana con el último día del año, domingo 31 de diciembre, donde tenemos el Sol en Capricornio con el Trígono a Lilith en Virgo. Y hoy, también Júpiter, segundo planeta que se pone directo esta semana, pasa a directo en Tauro. Bien, en esta época de Júpiter retrogrado, hemos estado reflexionando sobre nuestros ideales, sobre nuestras convicciones, sobre aquello en lo que podemos creer. Entonces, ahora ya viene el momento de ponerlo en marcha, de llevarlo a la realidad, porque Júpiter es Tauro. Entonces, es una época ahora, con este Júpiter directo, de llevar a la realidad, de materializar estas convicciones o estos ideales que hemos ido madurando durante toda esta época. Ahora es el momento de tomar las riendas de tu vida, en el trabajo, en los estudios, en las creencias, en el trabajo que quizás no te convencía, en los estudios que te ha invitado a reflexionar si verdaderamente eran los que tú querías estudiar o no, o en las creencias que te invitaba a reflexionar también sobre si son estas creencias las que te han inculcado o las que tú verdaderamente crees. Pues ahora viene el periodo de llevarlo a la práctica. Es un momento también en el que verás que todo llega, que todo llega, aunque haya dificultades, aunque haya piedras en el camino, todo llega. Júpiter nos invita a confiar en la vida y directo verás cómo esta confianza se materializa. Así que volviendo al tránsito de hoy, Sol Trigono Lilith, bien, es un día para la autonomía, para reconocer esos objetivos que queremos alcanzar y trascender cualquier capricho que se nos pueda presentar y que nos desvíe de alcanzar esos objetivos. Por lo tanto, un día para ir directos a por ello. Así que corazón, desde aquí me despido. Como ves, semana muy positiva a principios de semana, que se va un poquito tensando para finales de semana, pero semana en la que sí que vas a tener una cierta sensación de buena suerte, porque este Júpiter está muy contactado y más ahora se pone en directo ya a finales de semana. Y bueno, feliz año, feliz navidad y desde aquí te mando bendiciones a tu corazón y deseo que pases unas felices fiestas.